Esto es Cada Minuto de Carlos Dalla Reina, no sé qué me pasa No quiero ser tu amigo, quiero esa linda mirada Quiero el gasto en tu cara que enamore mis sentidos Quiero vencer el miedo que te impide estar conmigo Sentir de tu boquita el embrujo de una noche Llenarte de caricias en un mundo sin reproches Tomar tu voluntad y dejarla sin argumentos Tuve robarte un beso y paso a paso ser tu dueño Ven y transforma mi mundo mujer Ven y te doy lo que nunca has tenido Cada minuto que paso sin ti no lo puedo vivir Si no estás conmigo, poquito a poco te voy a tener Hoy te aseguro serás mi princesa Cada minuto que paso sin ti no lo puedo vivir Si tú no estás cerca Y es que no aguanto más, mi reina, no sé qué me pasa No quiero ser tu amigo, quiero esa linda mirada Quiero el gasto en tu cara que enamore mis sentidos Quiero vencer el miedo que te impide estar conmigo Te voy a querer, me vas a adorar, te animo y marcha atrás Te quiero besar en mi realidad Si puedes notar el verte y no tenerte me hace mucho mal Porque desde hace mucho tiempo me tienes loquito Con esos detallitos me enamora el corazón Con ese jaque mate cuando miro tus ojitos Siento que estoy perdido porque así lo quiso Dios De pronto me equivoco pero siento que te gusto Me cuentan tus amigas que también hablas de mí Reina voy a adorarte aunque lo critique el mundo Y ya nada me importa si tú me dices que sí De mí transforma mi mundo, mujer De mí te doy lo que nunca has tenido Cada minuto que paso sin ti no lo puedo vivir Si no estás conmigo Si no estás conmigo Poquito a poco te voy a tener Hoy te aseguro serás mi princesa Cada minuto que paso sin ti no lo puedo vivir Si tú no estás cerca Ven y transforma mi mundo, mujer Ven y te doy lo que nunca has tenido Cada minuto que paso sin ti no lo puedo vivir Si no estás conmigo Poquito a poco te voy a tener Hoy te aseguro serás mi princesa Cada minuto que paso sin ti no lo puedo vivir Si tú no estás cerca Eh, 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 eh